Si muy buenas tardes mi gente aquí nuevamente Continuando con la campañita de Metal Gear Metal Gear Rising Espero les haya gustado el primer video Gracias a los nuevos suscriptores Alex Ordu, a nuevos suscriptores en el canal A la gente que ha venido dándole like Apoyo también a los comentarios JP M11 Muchas gracias a todos allí por estar atentos a todos Y no siendo más, continuamos como lo habíamos dejado antes A ver que nos trae esta vez la aventura Vimos que la última vez nos mataron Esta vez como que nos hicieron más robot Nos hicieron más partes robóticas Y bueno, creo que es más fuerte Ahora vamos a probarlo en batalla ¡Gracias! 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 Bueno, parece que sí, hemos mejorado un poco Y cogiendo moneditas Parece que la espada de nosotros es como más fuerte ¡Gracias! 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 Bueno, capítulo... ¿Qué? Ah, bueno, no hice el capítulo. Punto de combate 4050. Es que se ve. Vamos allá. A ver. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, está aquí, por acá. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Vale? Ah, se puede destruirlo. Genial. Bueno, esto no. No sé si para encontrar... Para mejorar el personaje. Esto tal vez. Bueno, eso sí. Y esto es... No, no. Pega de replicación. Pequeña cantidad de la sustancia encontrada en un cyborg, unidades de reparación... Para restaurar inmediatamente la mínima parte del indicador de vida. Ok, es como... Sangre. A ver, acá no puedo subir, estamos por... Ahí está. Y esto es... No, no. Pega de reparación. Ya está. No sé si para que hubiera cogido como dinero, dinero. A ver... Vale, no hay nada. No hay nada. Ahí al otro lado hay como algo para coger. Bueno. Esto, que no sé qué es. No, no. Pega de... Vale. Ok. Bueno. Así es que se asesinó silenciosamente. Vale. Ahí veo uno, veo dos... Bueno, eso está lleno de... Bueno, eso está lleno de... Ryan, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your IR display. Hay amigos, dos enemigos. No, no hay nada. El enemigo, unos enemigos todavía están en la ciudad. No hay nada. Y al parecer aquí a la derecha está el objetivo creo. Ok, tenemos dos ahí. Ya que podemos salvarlo... vamos a intentarlo. pero, creo que tenemos que primero matar al de arriba vamos primero por el de arriba entonces hola baby aquí hay uno afuera pero lo que necesitamos es matar al de allá los vamonos ok vamos por acá arriba granadita genial fuera sapo vale y con el próximo moriste rata vale ya en el rehén pues nada vamos a rescatarlo o ya se puede ir ya te puedes ir guau guau vale vale al parecer me quería matar sorpresa pero no sapo bueno bueno acá sale el objetivo principal vamos a echarle un pequeño vistazo por aquí a ver si me encuentro algo tal vez tal vez moneditas o cosas así por aquí por acá a ver si hay algo no hay nada no hay nada vamos a ver si vamos por acá un poco no hay nada bueno vale nada aquí vamos y vamos para acá derecho ok vamos para acá derecho No se que era eso, 12 partes, no se que es eso. Y para allá arriba. Ok, vale, encontramos algo secreto. Y es dinero, ese es punto de combate, creo que es dinero. No puedo saltar por acá. Vamos a darle una vueltica aquí. Bueno, tampoco. Puedes saltar edificios enteros pero ya no puedes saltar de la parte. Genial. Siendo más mamón del enemigo, a ver qué es lo que quiere. Bueno, triceratops robotizados. Interesante para poner mi nueva máquina a... Ok, no pude. Sale. Oh man, muy fuerte. No. No, 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 no. Bueno, no se pudo. Y vamos rápidamente. Así podemos partirlo. Oh, wow, wow, wow. Rata inmunda. ¿Qué tal migopeta, Katana? Oh. Genial. Vámonos de aquí. No sé. Vamos a ver si puedo usar unos pocos puntos de energía. Energía. Oh, man. Me partió. Está súper difícil. Vamos a encargarnos, hermanos, de los pequeñitos. Que creo que son más fastidiosos. Pero claramente el objetivo es el grandote, entonces... ¡Ay! No puedo saltar, no puedo saltar. Me la pela. Ok. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Me tiene seriamente rodeado. Ahora acá no puedo subir, no, no puedo subir a ningún lado. Wow. Eso es a quien quiero, sapo. Ah. Oh, 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 oh. No, 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 no. A ver, a ver, aquí no me van a upset de nada. Ok, me tocó hacer esto Y vamos a usar Esto es de reparación ¿Qué llené? No llené mi sangre No era mi sangre ¿O sí? Utilizar Sí, yo la usé, ¿no? Oh my Este se puso bastante tenso Es el que quiero, es el que quiero, a usted A usted el que quiera, eso Mamabicho Ay, Dios Mamabicho Maldito Wow Casi muero por un instante A ver, me queda uno Me tocó recuperar tal energía Ok, otro es los mismos Vamos a usarle un poco de estrategia Creo que puedo hacerle un golpe mortal por Por la retaguardia No estoy seguro Bueno Oh, man Oh, wow Chao Chao, papi Y usted, sapo Oh Wow Chao Jeje A que no te la esperaba, rata Wow Wow No Papi Oh Me fuiste No Maldito Genial Genial Bueno A ver Que menos podemos encontrar por aquí Vamos a echarle una revisadita rápida Ok Ok Aquí tenemos un cajoncito Alma secundaria ¿Por qué me habla de alma secundaria si nomás tengo una? No 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 Se cambiará más secundaria No tengo más que una A katana Ok, echame un vistacito por aquí a ver si algo nos encontramos Rocket launcher Bueno Bueno Ok Tengo rocket pero no sé cómo usarla Vale Cajitas Y eso cómo se abre Ok Eso no se abre Ok, parece que no se abre Es como una caja especial Me llame otra Y esto es Recuperación Super Acá bajito Están dos y salsos generales Necesito coger recuperación porque al parecer se está volviendo cada vez más difícil esta Cajita Vamos a ver acá que arriba que hay Nos vamos a encontrar por aquí Nada, 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 nada Ok Otra azúcar Super Sé que tengo para cambiarla aquí pero no sé cómo cambiarla Aunque la máscara solo la puedo usar normalita, no la puedo usar en modo carrera, modo ninja Se me desactiva Y aquí a la puerta Vamos a ver Bueno Ahí está esa vez We're picking up a wireless transmission near your position From the frequency most likely an enemy data terminal Check it out We may be able to salvage some intel Vale Eso supongo que tengo que manejarlo Aunque haciendo el hackeo de la terminal Y a ver qué más hay por acá Codec Ah 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 ¡Suscríbete al Ciborg! ¡Suscríbete al Ciborg! ¡Eso es un perro! ¡Un perro Ciborg! ¡Eso es un perro! ¡Nos es este I.F.Prototopado, LQ-H4I! ¡I.F.Prototopado! Prototipo de acrílicos, todo UG-Prototopado, se basado en la parte de la presión artificial. Un perro Ciborg! Un perro Ciborg! ¡Suscríbete al Ciborg! ¡No te lo diría! Ok, entonces, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¡Oh! ¡Estoy aquí para matarte! ¡Tegro! Vale, pues no siendo más, no siendo más, empecemos con la... ¡Battle! Sí, demasiado simple. No puedo desobéirlos. Si me desobéiría un orden directo, mi memoria sería blanca. ¡Tengo que destruirte! ¿Qué bueno es el intelecto si no lo puedes usar? Tu hablando es sin importancia. ¡Exterminate! Ok. Vamos a armar a este perrito que está un poco travieso. Se cree que me va a poder ganar, pero... No, no sabe quién soy yo. Definitivamente no lo sabe. Ok. Vale. Estoy a observar los ataques primero. No sé con qué se viene. No sé con qué me pretende atacar. Este parece que es el ataque fuerte o principal de él. Es un momento buen... Es un momento crítico para darle su paliza. Su palizón, al parecer. Es el ataque especial de él. Ya lo analizamos. Vamos a darle un poco de su propia medicina. ¡Wow! 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 ¡No, no, no! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! Aquí hay algo de lo que él se atreve a hacer. El ataque colmillo a cero. Ok. Y es ahí donde él se presenta un poco débil. Ok, rata. ¿Dónde va, papi? ¿Me dio miedo o qué? ¡Sapo! Bueno, un par de soldaditos no hace diferencia. No, para mí es... ¡Chao, chao, 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 chao! ¡La licuadora! ¡Mía! Ok. Bueno, continuamos. ¿Dónde estás, Tarrito? ¿Dónde estás, Tarrito? ¿Dónde estás, Tarrito? ¿Dónde estás, Tarrito? ¿Dónde estás? ¡Saramambiche! ¡Toma tu medicina! ¡Vámonos, Tarrito! ¡Vámonos, Tarrito! ¡Se puso serio el perro! Ok. ¡Que te pillo! ¡Que te pillo, papi! ¡Wow! ¡Que te pillo, papi! El malga debe morir, sapo. Ok, vámonos. El 37% Me está llamando que me va a meter a los soldaditos. ¿Cómo? Se puso serio esto. A una vaca. ¡Vale! No tengo miedo a vacas ni a nada, papi. ¡Yuhu! ¡Wow! Rata inmunda. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, no, no! Este sí queda duro. ¡No, no, 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 no! Al parecer no es esa la manera que tengo que atacar. ¡No, no, 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 no! ¡Uy, no, no! Ok. Ya no sé... Ya sé la restauración. La restauración. ¿Por qué no me restaura? Tengo que parar. ¿A confirmar? Ok, ok, ok. Le están dando mal el botón. ¡Vale! Ahora sí. Ahora sí, papi. Así. Va a hacer el doble salto. Y el tiro de colmillo, papi. Toma, salamambiche. Malico, ahora. ¿Vale? Pues no. Sí, me la respelió. ¡Guata! ¡Te fuiste, mamabicho! ¡Que te fuiste! ¡Saramambiche! ¡Es alaikiri, papi! Ok. Baja el perrito. Que necesito arreglar unas cosas con el perrito. Papi, esto me puso emocionante. ¡Papi! ¡Woohoo! ¡Ahí estamos! ¡Oh, wow, wow! ¡Aaah! No, no, eso me quito bastante. No lo vi venir. ¡Ay, pero la cosa empieza! ¡Qué pasa! ¡Guata! El perro de puso rabioso. Está en su modo... ¡Dios! ¡Vale! ¡Pero me vale verga! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! El perro de puso rabioso. ¡Qué rata! ¡Vale! ¡Vale, papi! ¡Esquivada! ¡Vale! ¡Te fuiste, chandoso! ¡Oh, man! ¡Te puso serio! ¡Toma, chandoso! ¡Matterfucker! ¡What the hell? ¡Cómo! ¡Este perro que le dio! ¡Oh, no, no, no! ¡Uf! ¡Eh! ¡Ya no puedo rendirlo! ¡Este perro está doliendo a cola por todos lados! ¡Rata inmunda! ¡Oh, my God! ¡Muy machito, rata! ¡Vale! ¡Muy machito, chandoso! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Mil pegasos, papi! ¡Ahí empieza! ¡Ahí empieza! ¡No lo puedo matar! ¡Vale! ¡No lo destortille! ¡Pero! Creo que por aquí ha... ...finalizado esta batalla ...y quedé casi destruido... ...y quedé casi destruido... ...bueno... ...bueno... ...ah... ...ok, 3000... ...bueno gente, yo creo que por aquí vamos a dejar el videíto... ...ya después de haber derrotado al chandoso... ...espero les haya gustado el video... ...no olviden darle like, compartirlo, suscribirse si no lo están... ...compartirlo también... ...y no siendo más, nos vemos en un próximo capítulo... ¡Hasta luego!